Como la semilla Lluvia de sol Como una bendición La vida renace a plena luz Primavera ya llegó Todo es así Regreso a la raíz Tiempo de inquieta nube Primavera ya La tierra de la mar Se vuelve de fe La tierra de la mar 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!